Los adjetivos suelen indicar bastante el tono, el color, el sentido de nuestras fiestas litúrgicas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el sagrado corazón de Jesús, la palabra sagrado nos introduce en el lenguaje del sacerdote y del sacrificio, que es lo propio de nuestra redención, la que nos regaló Cristo. Hoy tenemos una hermosa memoria litúrgica, la memoria del Inmaculado Corazón de María. Inmaculado, sin mancha, eso es lo que quiere decir. Así como el 8 de diciembre celebramos la concepción sin mancha de María Santísima, eso es lo que quiere decir Inmaculada, pues hoy estamos recordando el corazón Inmaculado de María. Y yo creo que es hermoso relacionar estas dos festividades, el sagrado corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Un gran predicador del amor de Dios, el sacerdote Juan Eudes, decía que era tal el grado de unión entre Jesús y María, que en realidad eran un solo corazón. Y es hermoso pensar que el sagrado corazón y el Inmaculado Corazón se funden en una realidad que es humana y divina y que refleja perfectamente la obra de la redención. Cuando nosotros hablamos del corazón sagrado de Cristo, nos referimos particularmente a su sacrificio de amor. Pero ese sacrificio es una oferta, es un regalo, una donación que Él hace. Hay quien la recibe y hay quien no la recibe. Por supuesto, aquellos que rechazan, aunque solo sea en parte, esa oferta del amor de Dios, manchan su historia, dejan a oscuras sectores enteros de su vida y de su alma. Fíjate que aquello que no le entregamos a Cristo, pertenece a las tinieblas. Una vez dijo el Papa Francisco, el que ora, pero no está orando a Dios, está orando al diablo. ¡Qué palabras tan fuertes! Algo parecido hay que decir aquí. Así, aquellas partes de nuestra vida que no las hemos abierto a la eficacia del sacrificio del corazón de Cristo, son partes que están en tinieblas, son partes manchadas de nuestra vida. Y por consiguiente, cuando hablamos del corazón de María como un corazón sin mancha, estamos hablando de un corazón completamente abierto, absolutamente abierto a la eficacia, a la bondad, al regalo del amor de Cristo. ¿Ves la relación que hay entre los dos corazones? El uno, el de Cristo, trae todo el torrente del cielo. El otro, el de María, en esa disponibilidad, apertura y amor, recibe con fe, sin reservarse nada para sí misma. En ese misterio de estos dos corazones, está el misterio mismo de la vida cristiana, está el comienzo de nuestra renovación, y está la esperanza para el mundo.